La muerte de un obrero de 55 años elevó a 3 el número de trabajadores fallecidos en accidentes laborales en el estadio Arena Amazonia, en la ciudad de Manaus, y a 6 el de obreros muertos en obras de construcción o reformas de estadios que recibirán partidos durante el Mundial de Brasil 2014. La víctima era el técnico en grúas José Antonio Pita, quien sufrió un golpe en la cabeza al caérsele encima una pieza metálica. Esta muerte ha sido objeto de diversas notificaciones por incumplir normas de seguridad laboral. Pita llegó a ser trasladado con vida a un hospital y fue sometido a una cirugía, pero acabó falleciendo víctima de traumatismo de cráneo y múltiples lesiones en el tórax.